de mayo, el Día de las Madres. Señores televidentes de TVO Quito, en este programa especial, el programa de la preferencia de ustedes, hemos querido tener lo más alto que sea posible. Hemos llegado por eso, donde la doctora Ana Isabel Abril, magistrada de la primera sala de lo laboral y social de la Corte Suprema de Justicia. Realmente, televidentes, es un gran gusto, primera vez que tenemos en pantalla a una magistrada, me refiero a una dama, juez. Doctora, realmente le agradezco de corazón, nuestro programa viene desde 1974, tiene muchos años, y nos caracterizamos por conjugar mucho las tradiciones, y vemos que en el día de hoy la mujer tiene un puesto preponderante. Estando el Día de la Madre, el próximo domingo, hemos querido tener las palabras de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Para empezar, quisiera saber, ¿qué sintió cuando usted fue madre? Creo que es tocar el cielo con las manos. Para una mujer creo que es la emoción más grande, porque todos aquellos dolores, todos los sufrimientos que significan el embarazo y el alumbramiento, pues quedan borrados inmediatamente el momento en que se oye el primer llanto del hijo. ¡Qué hermosas palabras! Tres madres y diez hijos, ¿cómo se siente ahora después de esta gran labor? Bueno, yo tengo tres hijos, diez nietos, y me siento muy complacida. Siento que he tenido la bendición de Dios en mi vida personal, porque ellos son mi familia y ellos son los que realmente compensan, junto con mi marido, todo el esfuerzo que se ha hecho en la vida. Pero creo que también tengo que reconocer que a ellos muchas veces les he quitado lo que les correspondía, el tiempo que era para ellos por dedicarme a estudiar. Bueno, pero creo que Dios y la sociedad la ha premiado. Llegar a esta primera magistratura de la Corte Suprema, diga usted a las madres, a las madres jóvenes, a las madres que no deben dejar su carrera por haberse casado, que no deben dejar su carrera por tener hijos, dígales usted la experiencia y lo que uno debe hacer siendo mujer para llegar a estos altos cargos. Eso sí tengo que agradecerle, la oportunidad de dar un mensaje, este que es mi criterio, porque soy convencida de que solamente organizándose, poniéndose una meta y siguiendo adelante, uno puede alcanzar lo que se propone. El tener hijos, el tener una familia, no significa que uno deje de lado todas las aspiraciones personales. Contrariamente, tienen que ser un complemento lo uno de lo otro, para no perderse nunca, ni como madre, ni como mujer, ni como profesional. Madre y mujer en la Corte Suprema, ¿cómo se siente usted? ¿Es aceptada por los caballeros jueces? ¿Le ven de igual a igual o le ven una dama? Yo pienso que nosotros cuando llegamos a un puesto de estos, debemos tener un punto de llegada y un punto de partida. El punto de llegada es cuando accedemos al nombramiento, perdón, ese es el punto de partida, pero el punto de llegada es cuando empezamos a demostrar en el desempeño profesional la igualdad en cuanto a capacitación, a conocimientos y a desempeño profesional. De ninguna manera tiene que haber ninguna diferenciación. Si reclamamos igualdad jurídica de derechos, debemos tener también igualdad en el desempeño profesional. Y eso es lo que yo pretendo y lo que procuro hacer en la Corte Suprema de Justicia. Ustedes ven, televidentes, tenemos palabras, pero yo creo que debo darle una oportunidad. Un saludo para quienes quieran ser ustedes, para sus hijas, para su madre, si las tienen todavía, si tienen la suerte, hágalo, por favor. El saludo para mi hija Katy, ella que es madre y que entiende perfectamente, porque todos sabemos que solamente se aprende a ser hijo cuando uno ya es madre o padre. Señora jueza, muchísimas gracias. Señores televidentes, ha sido grandísimo el gusto y el honor que el programa TVO Quito ha tenido al entrevistar a la doctora Ana Isabel Abril, magistrada de la primera sala de la Corte Suprema de Justicia. Todos tienen una madre, ninguno como la mía, que arre como luchicida. En los centros comerciales del ahorro, mamá y papá se van de luna de miel a Galápagos. Reclama tu boleto por cada 5 dólares de compras y participe en el sorteo de 11 tours para dos personas a Galápagos, electrodomésticos y muchas sorpresas. Promoción válida hasta el 24 de junio del 2007. Madre, solo hay una. ¡Feliz día, mamita! Centros comerciales del ahorro. Ofertas y premios siempre. ¡Feliz día, mamita! Vierten obras. Túnel Valle Asamín. Ampliación de la Simón Bolívar. 70 kilómetros de vías en barrios populares. Intercambiador de Chillo Gallo. Puentes de Nayón, San Visa y Guado. Terminal Interparroquial Los Chillos. Corredores Miraflores Carcelén y La Marín El Recreo. El trabajo continúa. Alcaldía Metropolitana de Quito. Ya estamos de vuelta con... Te veo equipo. Por Canal 40. Canal Ecuador. El sentir de ser madre va sobre todos los ámbitos. Primero somos madres, después profesionales. Por eso, Ana Isabel, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, nos explico lo que es para ella el ser madre y luego profesional. Y obviamente, Ana B nos explicó cómo comenzó el Día de la Madre. Apuesto que ustedes no lo sabían. ¿No es así, Raúlito? Así es. Pero nos vamos a un corte comisal y regresamos con más. El dinero de los quiteños beneficia a la comunidad. 10,000 afiliados al Seguro Metropolitano de Salud. Atención a 6,800 adultos. 9,500 niños, adolescentes y jóvenes. Educanet. 90,000 estudiantes beneficiados. 25,000 alarmas comunitarias. Revisión vehicular. Ciclopaseos. 800,000 árboles sembrados. El trabajo continúa. Alcaldía Metropolitana de Quito. Ya estamos de vuelta con... Te veo equipo. Por Canal 40. Canal Ecuador. Televidentes de Veo Quito. Gracias por continuar con nosotros. Y en este segmento tenemos un saludo de todas las concejalas del Distrito Metropolitano a las madres de Quito. Oye, Raulito, y aparte de eso, ¿quién no ha estado en las papas de la María, en los motes de San Juan y con caucara de mamá Rosita? Es decir, tenemos una entrevista con Carmen Chassi de los motes de San Juan, con Rosita María de las papas de la María. Y Rosita de las tortillas de caucara de mamá Rosita. Son tres madres que han sabido salir adelante y han sabido cómo sacar a sus hijos adelante. Así que un tributo muy espesal también para ellas. Y ganarse un espacio prácticamente en la comunidad. Lindo la generosidad que tuvieron. Nos han regalado 10 órdenes. 9, porque una me la llevo yo. Bueno, tanto los motes de San Juan como las papas de la María y también las tortillas de mamá Rosita son 10 órdenes para cada televidente. Ah, perdón, perdón. 9, porque la una me la llevo yo, ya te dije. De cada una de las cosas, ¿no? Pero por supuesto. Perfectamente bien. Tiene que llamar al 466-684 y le indicaremos dónde retirar y cómo va a ser el procedimiento para que 30 madres del día domingo, Día de las Madres, puedan servirse a los motes de San Juan, perdón. Las papas de la María y las tortillas de mamá Rosita. Para el programa de Barrio en Barrio de TV40, Canal Ecuador, estamos aquí con María José Punín, a quien nos va a entregar un saludo para el Día de las Madres. Bueno, para mí es un gusto dar un saludo a todas las madres de Ecuador. Las mujeres que luchan arduamente por estar y por tener a su familia, cuidar a sus hijos. Entonces, un feliz Día de las Madres y que Dios las bendiga mucho. Muchas gracias, María José. Estamos con la concejala, Patricia Ruiz, quien nos va a contar qué significado en su vida ser madre. Creo que es la experiencia más linda de la vida, ¿no? Una de las más intensas, además. Y que uno comienza un día, pero no termina nunca más. Entonces, mi hija, que ahora tiene ocho años, es la mejor motivación que tengo para esforzarme más, para ser una mejor mujer, para ser una mejor mamá y para darle un ejemplo, ¿no? Tengo ya por quién asentar raíces en un lugar. Creo que es la experiencia más linda. Finalmente, un saludo para todas las madres que van a ver este programa en Canal 40. Para todas las mamás, un abrazo fuerte. Miles de bendiciones y pedirles que sepan que son lo más importante para todos sus hijos y sus hijas. Y que por favor se cuiden, se amen, se quieran. Que sean muy felices porque nosotras vivimos también de verles a ellas, a ustedes, muy bien. A mi mamita, a mi abuela, decirles que les amo con todo mi corazón y que soy lo que soy por el trabajo de ellas también. Muchas gracias, Patricia.